Cómo domar lobo en Fortnite Si quieres domar un lobo en Fortnite y te quieres subir encima de él En este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer Es muy sencillo, pero bueno, para la gente que esté empezando y no sepa cómo En este vídeo le voy a explicar Mira, simplemente para domar un lobo lo que tienes que hacer es saltar encima de él, ¿vale? Simplemente saltando tienes que tener cuidado que no te muerde, lógicamente Como puedes ver, saltas y al caer encima de él Ya el lobo ya está tranquilo, ya lo has domado Y como puedes ver, ya si te bajas, ya aparece que el lobo, como quien dice, te pertenece, ¿vale? Que es tu lobo Y así sería, así es como puedes tomar un lobo en Fortnite Simplemente saltas encima de él, intenta caer encima de él, lógicamente Y ya está Si te ha servido el vídeo, es un vídeo muy sencillo Pero lo que he dicho para gente que esté empezando, pues quizás le vale En el canal tengo bastantes tutoriales, echar un vistazo Si te ha servido, te agradecería mucho un me gusta Y que te suscribieras y te veo en la siguiente Hasta luego